¡Felicitaciones por la compra de la Presonus One Box! Ahora eres dueño de todo lo que necesitas para grabar y producir un proyecto musical. Dentro del elegante maletín de transporte encontrarás una Presonus Audio Box USB 2 entradas, dos salidas de audio e interfaz MIDI, software de grabación y producción Studio One Artist para Mac y Windows, auriculares para monitoreo de estudio HD7, micrófono condensador M7 de amplio diafragma y cables para USB y micrófono. Primero, confirmemos rápidamente que tu Mac o PC tienen el cerebro y los músculos necesarios para trabajar con la interfaz Audio Box y el software Studio One Artist. Consulta los requerimientos del sistema en la página 00 del manual impreso que viene con la One Box. El siguiente paso, instalar un controlador. Es solamente para PCs que corren con el sistema operativo Windows. El controlador es una porción de software que permite a Windows reconocer y trabajar con tu interfaz Audio Box. Usuarios de Mac pueden saltear la siguiente sección. Para instalar el controlador en Windows, encuentra el CD etiquetado Audio Box Installation Driver and Users Manual e insértalo en la unidad óptica de tu computadora. Ahora abre cualquiera de las carpetas, la de 32 o 64 bits. Dependiendo del tipo de procesador de tu PC, haz doble clic en Setup.exe. Aparecerá la ventana de bienvenida del Audio Box USB. Setup, Quizart. Sigue las instrucciones en la pantalla. Luego presiona Reboot Now. Conectar los componentes de la One Box es muy fácil. Conecta al Audio Box uno de los extremos del cable USB incluido y el otro extremo en tu computadora. Conecta el cable de micrófono a tu micrófono M7 y el otro extremo a la entrada 1 en tu Audio Box. Si estás conectando una guitarra, conéctala a la entrada 2. Finalmente conecta tu auricular HP7 a la Audio Box. La información sobre cómo conectar instrumentos MIDI y parlantes de monitoreo puedes encontrarla en la página 26 de tu manual. Ahora vamos a instalar Studio One Artist, un programa completo de grabación y producción digital. Antes de instalar Studio One Artist, asegúrate que tu computadora esté conectada a Internet. Lo necesitarás para activar tu software vía web. Cuando colocas en tu PC el DVD de Studio One Artist, el instalador se inicia automáticamente. Sigue las instrucciones en la pantalla para instalar el software. Ahora inicia el programa Studio One Artist haciendo doble clic en el ícono. Aparecerá el menú de activación de Studio One. Ahora necesitas crear tu propia cuenta de usuario personal para Studio One Artist. Haz clic sobre el link Create User Account. Serás llevado a Presonus Registration. En Presonus Registration, haz clic en Create New Account. Aparecerá un formulario en línea. Completa la información requerida. Por favor asegúrate que tu dirección de e-mail es correcta y que el e-mail de Presonus no será borrado o filtrado por un filtro de spam o por algún otro software. Ahora haz clic en Submit. Para verificar tu dirección de e-mail, será enviado automáticamente un correo desde Presonus a la dirección que proporcionaste anteriormente. Haz clic sobre el link en el e-mail para activar tu cuenta. Cierra tu explorador web para revelar el menú Activate Studio One. Haz un clic sobre el link Activate Online. E ingresa el nombre de usuario y password previamente creados y la clave del producto que se encuentra en el disco de instalación de tu Studio One Artist. Finalmente, cliquea en el botón Activate para finalizar el proceso de activación. Ahora el proceso de activación está completo y tu Studio One Artist está listo para ser usado. Pero espera, hay más. Tu DVD de Studio One Artist contiene una abundante cantidad de instrumentos, loops y ejemplos para enriquecer tus grabaciones. Tú puedes instalarlos en cualquier momento accediendo al menú de instalación de Studio One, al cual llegas desde el menú Help. Arriba del menú de instalación, selecciona el origen desde el cual el contenido será instalado, como así también la ubicación en donde desees instalar dicho contenido. Cliquea en la casilla próxima a cada ítem que deseas instalar. Luego haz un clic sobre el botón Install Packets en la parte inferior izquierda del menú para instalar el contenido seleccionado. Cuando la instalación finalice, cliquea el botón Done para salir del menú de instalación. Ahora vamos a crear una nueva canción y vamos a prepararnos para grabar. Desde la página de inicio, haz un clic sobre el botón Create a New Song. Selecciona Audio Box USB en la lista de Templates. Mágicamente, Studio One Artist se configurará solo en forma automática para trabajar con tu Audio Box USB y abrirá una canción en blanco. Dale a tu canción un nombre. Llamaremos a esta canción Presonus Rocks y presiona OK. Studio One Artist ahora está listo para grabar. Antes de continuar, asegúrate que tienes conectados tu computadora, el micrófono condensador M7 y los auriculares HP7. Confirma que el LED de Power de la Audio Box esté encendido. Presiona el botón 48V en el panel frontal de la Audio Box. Se encenderá el LED interno que posee el botón. Gira el Control Funds Volume de la Audio Box hacia la posición de las 12 en punto. Ahora habla, canta o toca un instrumento acústico en el micrófono M7 mientras observas el indicador de nivel de entrada en el Studio One Artist. Gira la perilla de ganancia del Canal 1 de tu Audio Box hasta que el indicador de nivel de entrada del Studio One Artist comience a reaccionar a tu canto, habla o ejecución de instrumento. Ajusta la perilla del Canal 1 tal que el nivel de entrada en el Studio One Artist se encuentre cerca del máximo pero que no exceda los 0 decibeles. Una luz roja de clip se encenderá en el panel frontal de la Audio Box o en el Studio One si te excedes del límite recomendado. Estoy sonando demasiado fuerte ahora. Voy a bajar el nivel de entrada. Ahí, eso está mejor. Ahora gira la perilla Mix en el panel frontal de tu Audio Box a la posición de las 12 en punto. Y ahora estás listo para grabar. Hagamos algo de música. Cliquea Record en el Studio One Artist. Ahora viene la parte divertida. Adelante, canta, toca, crea. Cuando hayas finalizado, haz clic sobre el botón Stop en el Studio One Artist. Para retomar al principio, simplemente haz clic en el ícono Return to Zero o presiona el botón de coma en tu teclado. Para escuchar lo que has grabado, cliquea Play o presiona la barra espaciadora de tu teclado. ¿Quieres agregar la guitarra a la parte vocal? Asegúrate que estás conectado a la entrada 2 y entonces toca mientras observas el indicador de nivel de entrada en el Studio One Artist. Gira la perilla de nivel del canal 2 y ajuste el nivel de entrada como dijimos anteriormente. Cerca del máximo pero no sobre 0 decibeles. Cliquea Record y coloca tu parte de guitarra. Esta es solo una rápida introducción a Studio One Artist. Es una completa herramienta de composición y edición con Fácil dinámica de trabajo a rastre y suelte. 24 efectos plugins como Reverse, Ecualizadores, Simulaciones de Amplificadores, Edición completa copiar, cortar y pegar, Mezcla automatizada y mucho más. Asegúrate de leer cuidadosamente el manual provisto en el DVD de Studio One Artist. Consulta los archivos de ayuda integrados. Y mira los videos de Studio One que hemos creado para ti. Una vez más, te agradecemos por elegir el sistema de grabación One Box de Presonus. Esperamos que disfrutes haciendo música con ella por un largo tiempo.